Si la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación continúa con los bloqueos en Michoacán, ya sería un capricho, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de dar a conocer que ya entregaron mil millones de pesos al gobierno del Estado para que pague sus salarios. Durante la conferencia mañanera, reiteró que no se va a dejar chantajear por ningún grupo y criticó que si continúan protestando sin razón, con ese radicalismo que tiene que ver con el conservadurismo, se van a debilitar. Quienes sin razón actúen en esa forma se van a debilitar mucho como organización, advirtió Guerra de Declaraciones entre Aureoles y Espriu por bloqueos de la CNT sin embargo, garantizó que no reprimirá el movimiento, lo que dijo. No es debilidad, no tiene nada que ver con la izquierda. Ese radicalismo tiene que ver con el conservadurismo. López Obrador, explicó que el dinero se obtuvo del impuesto al valor agregado que se le iba a entregar a una empresa. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que ya no se le retribuyera.